Buenas, mi nombre es Pedro José Mejía Ardila y les voy a desarrollar el módulo Metodología de la Investigación. Hablar de metodología de la investigación es hablar de las imágenes que acompañan la investigación. Hacer investigación está relacionado con preguntas tales como problemas, preguntas, dudas, inseguridades, indecisiones. Entonces, hablar de investigación es hablar de problemáticas del contexto. Etimológicamente la investigación se ha entendido como pisar los caminos que ya otro ha recorrido en cuanto a lo que tiene que ver con la inteligencia humana, repasar esos caminos que ya otro ha pasado. Pero miremos la investigación como el conjunto de pasos metodológicos, organizados, sistemáticos que nos llevan a construir un conocimiento científico, que nos llevan a pasar de ese conocimiento empírico que tenemos las cosas a un conocimiento ya más construido, más sistemático, más organizado, más fundamentado en la teoría. Llamamos conocimiento científico. Inicialmente en este módulo vamos a empezar a reflexionar sobre eso que se llaman imágenes de la investigación. Porque la investigación está relacionada desde el punto de vista con las verdades, con las mentiras, con la ciencia, con conocimiento científico, con preguntas. Vamos a hablar de problemas. Igualmente decir que la investigación está relacionada con la construcción de mundos posibles. Está relacionada con juegos de lenguaje, con el azar, con la producción de textos escritos. Igualmente vamos a estar dialogando de las características de la investigación. Porque la investigación, una característica es que no se agota nunca. La investigación es continua, es permanente. Cuando un investigador llega a unas posibles preguntas, allí es donde se va a iniciar nuevamente otro tipo de investigación. Hablar de investigación es también hablar de la producción de la escritura, de la producción de la lectura, es construir nuevos textos. Hablar de la apropiación de saberes y la construcción de conocimientos científicos. Hablar de investigación es hablar de paradigmas, de enfoques, de metodologías, desde el punto de vista cualitativos, cuantitativos, mixtos. Hablar de investigación es hablar de la crítica, de la reflexión, del cuestionamiento a las verdades que ya se consideran construidas. Es buscar sentido y es darle sentido de una manera organizada y sistemática a problemáticas que se detectan para llegar a la construcción de un conocimiento científico. Así que en este momento los profesionales de cualquier campo estamos llamados a investigar, a cuestionar, a criticar, a construir conocimientos científicos. Es así como desde las mismas experiencias que tenemos nosotros en un contexto determinado, detectamos problemáticas que nos llevan a reflexionar, a cuestionar y a formular preguntas de investigación. Pero hablemos un poco del contenido del módulo. Al terminar este módulo, el estudiante debe estar en la capacidad de formular un anteproyecto de investigación siguiendo la metodología científica que propone el Departamento de Investigación de los programas a distancia de la Universidad de Cartagena. Inicialmente vamos a entrar a reflexionar sobre lo que es investigación, sobre lo que es ciencia, sobre todos esos presaberes que manejan los estudiantes sobre lo que es la investigación. Posteriormente estaremos analizando cómo se origina una idea de investigación, cuáles son las fuentes para que se originen las ideas, cómo se originan esas ideas, cuándo una idea es vaga y cuándo una idea es considerada en verdad idea de investigación. ¿Qué investigaciones previas hay que tener en cuenta al generar ideas de investigación? ¿Qué criterios hay que tener en cuenta para generar todas esas ideas? Igualmente vamos a hablar de la importancia de conocer los antecedentes de un proyecto de investigación y todos esos criterios y fundamentos que se necesitan para generar una idea bien fundamentada de investigación. Igualmente vamos a estar hablando de cuál es la dinámica del Departamento de Investigación de los programas a distancia de la Universidad de Cartagena, cómo funcionan los semilleros de investigación y es aquí donde quiero decirle a todos los estudiantes que se interesen por conformar semilleros de investigación que el Departamento de los programas a distancia tiene estímulos para todos esos estudiantes y docentes que le dediquen tiempo a adelantar proyectos de investigación. Después sí vamos a desarrollar de una manera teórico práctica a entrar en lo que es la elaboración y construcción del anteproyecto de investigación siguiendo las orientaciones que están en la plataforma del DIPAC, del Departamento de Investigación de los programas a distancia. Vamos a empezar a formular el problema de investigación, vamos a describir el problema, vamos a hacer la formulación de las respectivas preguntas, vamos a hacer la formulación de los objetivos y vamos así a justificar el problema de investigación pensando en el impacto social que genera, en la validez teórica que tiene, en la importancia, en el porqué y para qué de la investigación. Posteriormente estaremos pasando a la construcción de los diferentes marcos como es el marco histórico, el marco geográfico, el marco conceptual, el marco legal y estaremos haciendo un diseño metodológico preliminar para fundamentar la investigación que vamos a realizar. Finalmente en ese anteproyecto estaremos elaborando lo que es el presupuesto, el cronograma y las referencias bibliográficas. Esta metodología va a ser de una manera teórico práctica donde las actividades las estaremos colgando en la plataforma de la Universidad de Cartagena. El estudiante hará un trabajo individual, igualmente tendrá trabajo en los diferentes IPAs. Estos trabajos además estarán acompañados por tertulias, por conversatorio, por chat virtuales, por debate, por socializaciones, por elaboración de mapas conceptuales en el programa CEMATUR. Es una metodología bastante activa, bastante dinámica, donde vamos a estar intercalando el trabajo en la plataforma más la socialización del trabajo presencial en las diferentes tutorías que se van a realizar. Así que estoy invitando a todos los estudiantes a iniciar desde ya en esta aventura investigativa para la creación de mundos posibles a partir del cuestionamiento, de la crítica y de la reflexión de la realidad que nos circunda.